Me vas a hacer una... ¡Eh! Ok, yo le voy a hacer, yo le muestro A ver cuándo viene va Bye, bye Por favor, Isabel, Isabel Por favor ¿Qué es? Teníamos... Para cortar un poquito, creo que algo que trabajo como con... Duerrecito ¿Qué es? ¿Qué es? Y ellos van a recibir otra compu ¡Sí! ¡Sí! ¿Parece todo completo? ¡Sí! 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 ¡Sí!